No apuntea, no apuntea la tienda Hay que agradarme el camión, güey, no se voltea, eso sí es buen servicio Ay, quieres ver que sí se voltea, dámelo Ay, te lo doy todo, mira Tenemos el chopper, tenemos el chopper Guárdase el sento de Felix, nada más para enviarlo después ¿Dámelo? Está bien Rodrigo, ¿qué hizo, amigo? ¿Qué te puedo decir? Ahí va, vámonos Max Rodríguez, ¿sabes?